Sigo firme con el 10 de alba, todos aquí están jamás Me estrenos y me aneo, tengo más de lo que me he ganado Para que naste de nuevo, sin vuelto, va sin un paro No se me aceptaron ya claro, la mitad de las dos no un paro La panea de salir del barro, y tuya puta, soy un pago Vago de temorro, no le corro, y me corro Canto el coro, y dije bueno, fue mi modo Dios me dijo ahí está el modo, y la garras lo ganaste Por eso el boca le aflojo, ero por loco, hasta la tumba Soy el blanco, como apodo, no me gusta creer No se dime más, que los demás ganan Solo me gusta sumar, no sumar, cada vez más, cada vez más Es un marido sin ventura, lo hago de crecer por tu basura Los antores me salen de sobra, la masa de abrigo, pa' que a la su altura Oye mía, que quería, volviendo a la porquería Te acaso de ser lo que quiero, mientras tú te guías de sombras vacías No me ayudan, no morirá, no me burro, pero pida Entre un perro, no la libre, no la libre Se tengo el del mar de la fiesta Se me hace que no llego a dormir No me importa que se amanezca No me agarres de tu Se tengo el del mar de la fiesta Se me hace que no llego a dormir No me importa que se amanezca No me agarres de tu Se me hace que no llego a dormir Se me hace que no llego a dormir No me aguas de siempre Si tú me provocas, tienes sensaciones por lo regular Te enfocas, quiero guardarte en ti, esa fracascia Esa que me toca con la que quedo en mis ángeles o gustos Esta noche no hablaba de ti Que no tengo el seguir, pero no podemos salir Por la chica, ahora que el agua es todo Saca el micro, la palestra lista, empieza el show Que rollo, que rollo, ¿cómo andamos?